Estamos en vivo, sube, sube, sube el mic, mic. Que vamos, que vamos, que vamos pa' la gozadera full, baby. Check it, check it, check it to see Check it, 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 check it Damos eeenth. Dame una vueltita otra vez. Check it, check it, check it, check it Aquí te chunky Y tú la ves. Como haces los suyos. Tú la ves. La zona destroza que esto es otra cosa. Esto es para todas las bebas que se ponen rabiosas. Es tan peligrosa con las curvas ¡Se cae la casa cuando ella rompe la dosa! ¡Terremoto! 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 ¡Dale duro! ¡Terremoto! 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 ¡Dale duro! Te pones bien loca, cuando a ti te toca Tu alas andunca en ese bun, pues te choca-choca Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow flow, nos matamos bien Check it, 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 check esta pie en candela, hay que llevarla pa' la vieja escuela. Ayer que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para atrás, tra, 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 tra. Ayer que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para atrás, tra, tra, tra. Con tu y jean siente arduro y cuando le rozó el booty, le tiró su trancia más caliente que el churi, ella es otro level cuando me lo mueve, soparle rap a casa sin llevar una nueve, se explota como un peine y yo exploto como un largo, me debe en la pista y su sitio dura al embargo, le gusta la pesca, porque es una fresca, si tapa al bailoteo que se come este barco. Chequy, 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 como ves, dame una vueltita otra vez. Chequy, 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 Shaky 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 Sh como es dame una vueltita para otra vez checky, 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 checky Tú la ves como ella te vira al revés, ay, en la zona E, ajá el daddy yankee rey del micro, en la impro como me filtro por esos chistros, Dj Urba Vamos pa' la, vamos, vamos pa' la, vamos pa' la rumba Oye Rome, que pa' esta liga no se asomen One Take